Miburu Baltasar no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar cuando recibió una invitación para ver la serie Esperanza para África, del canal Hope Channel. Recientemente, Hope Channel patricionó este evento evangelístico en Kenia. Cientos de miles de personas experimentaron una transformación de vida y fueron bautizadas por el poder de la Palabra de Dios en casi 10.000 lugares en todo el oriente de África Central, en las plataformas de Hope Channel y por Internet. Miburu, fundador y líder de una iglesia cristiana cerca del país de Burundí, fue invitado a ver el evento de uno de los lugares donde se recibía la señal. En 2011, Minuro se embarcó en una búsqueda espiritual de la verdad bíblica. Frustrado por no encontrar una iglesia que se ajustaba plenamente a su anhelo de auténtica espiritualidad, estableció su propia congregación. Durante tres días miró el programa y fue activado por lo que aprendió del orador principal del evento, Pastor Mark Finley. Miburu, ansioso por compartir la nueva información adquirida, invitó a su congregación a mirar juntos el resto de la programación. Miburu tomó una decisión que cambiaría su vida, reconsagrarse a Cristo y convertirse en adventista del séptimo día y por medio del bautismo. Pocos días después, la mitad de su congregación lo siguió en este viaje transformador. Estoy muy feliz de haber recibido el mensaje de salvación y más feliz aún porque mi congregación se unió voluntariamente a la iglesia adventista. Mi mayor deseo es ver a las personas de toda esta área venir a Cristo, porque el tiempo es muy corto y Jesús viene pronto. Al final de la campaña, la mitad de la congregación también abrazó la fe y fueron bautizados. Esta historia celebra la profunda influencia que la programación Hope Channel puede ejercer en incontables corazones en África y en todo el mundo. La misión Hope Channel es compartir el evangelio por medio de la red global. Actualmente transmiten más de 80 canales de televisión y también producen contenido para las redes sociales y plataformas digitales, incluido YouTube, en más de 100 idiomas. Hope Channel celebró su vigésimo aniversario en 2023. Quieren expandir su red para cumplir con el mandato de Jesús de llevar el evangelio a todas las naciones. Por favor, oren por Hope Channel para que establezcan nuevos canales de áreas no conquistadas. Gracias por apoyar la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Gracias por ver el video.